A esta fiesta no hace falta que nadie te invite. El Euskera no se agota, se multiplica. Pero siempre se agradece una mano tendida. Por eso tenemos una invitación para ti. El Euskera tiene todo un mundo que ofrecerte. Un mundo que es más rico y diverso con cada nuevo habitante. Que no pertenece a nadie, pero que es de todas y cada una de las personas que lo utilizamos. Un mundo que queremos compartir contigo. Pero las invitaciones no se hacen con papel y palabras que se lleva el viento. También hacen falta hechos. Por eso, desde el Ayuntamiento de Pasaya, hemos tomado una decisión. Si te inscribes en un curso de iniciación del Euskaltegui, pagaremos el 80% de la matrícula. Solo tendrás que poner el 20% restante. Y si asistes durante todo el año, te lo reembolsaremos también al finalizar el curso. Euskara Zbaldín Badakizuere, seure al hecho a Jardesakezu. Nola, postal aguartu, eta beste norbaite euskara ikastera gonbidatuz. Arc eskertuko dizu. Eta guk ere bai. Una invitación que se puede resumir en una sola frase. Haz lo tuyo.